y aquí estoy con el y nos estamos congelando hace un poquito de frío un poquito está en 26 la temperatura más que con el wind chill y el viento escuché por ahí que estaba se sentía como en negativo 44 si negativo 5 negativo 4 así que estamos bien tropicales pero en la gran ciudad de nueva york donde el iam ya ha tenido la oportunidad de presentar en varias ocasiones pero yo creo que cada vez es especial estoy bien emocionado porque es un venue completamente diferente como tú dices el venue es bien rico se ve bien de lujo si el lugar y entonces yo creo que cuando se presentan diseñadores en lugares así en parte de la inspiración de la colección tiende a tornar verdad en algo similar si este es parte de la inspiración yo creo que cuando ya uno sabe dónde va a presentar la colección pues se tiene que dejar llevar un poco de lo que es el location la localidad y entonces pues había que hacer una colección a la altura de lo que es el ambiente del prince george hablame un poquito sobre el nombre de la conexión rush a qué te refieres cuando cuando la colección rush yo creo que ese sentimiento ese feeling esa esa sensación por decirlo de esa manera cuando una mujer se pone una pieza y dice dice si esta es la pieza esto me siento yo sé cómo se siente eso cuando uno se pone algo y se siente fabulosa te miras al espejo y es como que wow este es el tran esa adrenalina de que esto es lo que es me siento bella voy para la calle estoy lista pues ese es el rush tú como diseñador vas haciendo el sketch lo vas viendo y es como que también tienes ese feeling de que este va a ser un buen traje si yo creo que bueno tú sabes que yo por lo menos en lo que es el proceso creativo yo desde el mismo diseño hasta hacer el patrón buscar los textiles coser la pieza me gusta ese proceso en una colección bien delicada la mezcla de textiles bordados en la lentejuela por esta lentejuela bien delicadita bien fina de colores apastelados colores grises vamos a ver el dorado los metálicos etcétera pero es algo que es bien delicado bien femenino y a la misma vez bien bien moderno se tomaste un riesgo con esta colección porque esta colección es otoño invierno 2019 que por lo general los diseñadores se inclinan hacia las tonalidades oscuras más representativas de la temporada te fuiste en el otro lado del espectro bueno hay que dar de qué hablar y yo creo que este darle algo que es inesperado pues eso es bueno para el público porque lo saca atrás tal vez de la monotonía de lo que puede ver durante este tipo de desfiles y entonces pues por eso me explico los colores un poquito más claro un poquito más pastelado obviamente los metálicos que siempre son buenos para esta temporada pero me encanta porque también en puerto rico estamos acostumbrados al color y yo creo que como como representante de la moda puertorriqueña de los diseñadores puertorriqueños aquí en en nueva york es bueno que entiendan que también puerto rico caribe es color y por más que sea una temporada oscura siempre le vamos a poner nuestro sí hay que darle el toque hay que darle esa esencia de lo que es el color y lo vivo que somos como cultura háblame de lo sexy lo sensual lo sexy sensual de la conexión porque porque definitivamente no es si es bien sexy porque hay mucha transparencia a pesar de todo pero hay transparencias en layers esto significa que vamos a ver esa ese renacer un poquito de lo que es los respajos el encaje ese undergarment que vamos a ver un poquito expuesto pero que es una pieza que es importante y como que se ha perdido un poco el utilizar los encajes como las en aguas y todo esto que se utilizaba antes muchísimo los straps finitos a través de la ropa así que vamos a ver esa delicadeza de lo que son múltiples piezas y hacer el layering para que entonces hacer un outfit completo básicamente esta colección la mayoría son vestidos vestidos largos pero como te dije vas a ver diferentes layers porque hay vestidos largos que tienen pantalones por dentro hay chaquetas hay diferentes elementos sorpresas todos los bordados se hicieron a mano también hay elementos de correas de straps y cositas que son esos elementos que complementan la pieza al igual que los accesorios los diseñadores tienen que hacer de todo no solamente es crear la colección tener esta idea creativa del outfit sino también el look total de la modelo como ella va a lucir háblame sobre este look que escogiste para este show este look como te digo estoy pensando en una mujer que se siente sexy que se siente cómoda en su propia piel que se siente delicada que se siente bien femenina vamos a ver un labio un poquito más nude vamos a ver el cabello bastante repelado para resaltar esa belleza de lo que es el rostro también vamos a ver en los accesorios y vamos a ver un poco de brillo vamos a ver unos elementos de Elaine Moreira que siempre ha colaborado conmigo en las pasarelas de lo que es la ropa y la colección de accesorios cuáles son tus piezas favoritas de la colección yo sé que eso no se le pregunto a un diseñador pero quiero si tú eso es como preguntarte cuál es tu hijo favorito a través de la colección se van a dar cuenta no hice piezas por rellenar lo pensé bien y dije esta pieza va esta no va esta no va o sea el editar una colección es bien importante para qué mujer estás cosiendo para qué mujer estás diseñando fíjate estas piezas aunque tú no lo creas no solamente la puede utilizar una mujer que sea delgada estilizada sino que también tenemos que pensar en las curvas en lo caribeño y en todo lo demás y al ser piezas que son un poquito más fluidas que no son ajustadas mucho al cuerpo pues entonces da más opciones a lo que es las tallas y el tipo de cuerpo de mujer que se puede utilizar así que yo creo que hay para todos para todos los tamaños porque entiendes que es importante para ti como diseñador brincar el charco y presentar acá en nueva york para mí es importante no solamente estar en un mercado local y seguir en puerto rico sino pues hay mucha gente afuera y hay muchas oportunidades afuera y es una industria bien grande cuando tomé la decisión de presentar en nueva york pues lo vi de esa manera de que se van a abrir más puertas de que de que se van a abrir los negocios o de que simplemente pues la gente va a tener la oportunidad de conocer quién es el hierobrero y hay que aprovechar el momento porque los puertorriqueños están hot estamos al palo aparte de ser un diseñador espectacular es un ser humano también espectacular yo creo que eso es bien importante en esa vibra que tú sientes cuando te pones la pieza porque esa pieza de ropa ha sido hecha por él y eso hace toda la diferencia